Hola, y bienvenidos fans de Levillagames, soy Levillator, estamos aquí, estamos aquí, no quiero, tío, la serie ya no tiene sentido, porque en el episodio pasado, si lo recordáis, falleció Seila, no, Kira, fue Kira, falleció Kira, era la mejor, mira, me falta una túnica, y tengo su tumba, fue horrible, no, fue horrible, fue horrible, oh no, tengo que hacer un cementerio, había muchos monstruos, pero no la mataron ellos, lo peor es que, hijo de puta, hijo de puta, ni se te ocurra reventar, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, ala, tengo que hacer un cementerio, aquí, voy a hacerlo, voy a hacerlo, así rápidamente, y bueno, y Kira, mi hija, no puede ser mi favorita, pero, porque está mal, vaya, pero, es que era la mejor, tío, es que, es que era la mejor, por, ¿dónde hay?, dame madera, 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 así, voy a hacerle, o sea, voy a hacer un entierro, tío, o sea, su cuerpo que murió quemado en la lava, no me lo creo, tío, en serio, murió por una soberana estupidez, o sea, fue una tontería muy grande, murió por una tontería muy grande, así se hacía una placa de presión, no, 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 es que fue una, joder, tío, en serio, tengo que ir a por un, joder, es que fue, guau, o sea, fue porque, porque estaba disparándole a un zombie, y mientras disparaba, cayó a la lava, o sea, estaba en la lava, y no podía avanzar, pero lo peor es que yo no hice nada, podría haber hecho algo, podría, haber hecho algo, podría haberla salvado, de algún modo, o sea, podría haberlo hecho, pero no lo hice, no, 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 o sea, no, no me, estoy mal de verdad, eh, joder, porque ha sido, estoy muy mal, no, aquí no, o sea, es, es Seila, no, es Kira, joder, chaval, eh, eh, que puta mierda es esta, aquí, no puedo cambiarla, venga ya, en memoria de Kira, a ver, tú, aquí, tu padre no te olvida, es duro, eh, perder a un hijo, es duro, muy duro, además no he conseguido el logro, porque ha muerto, más, más, aún no ha crecido, Seila, al menos, bueno, a ver, si hubiera muerto Seila, habría sido peor, porque es mi heredera, Simon, acompáñame a la mina, tío, ya tienes, vale, vale, dame esto, es horrible, es horrible, es muy triste, está todo bien, no, ¿sabes? no, ¿vale? tu hija ha muerto, tu hija ha muerto, pero a ti te la bufa, mira, a partir de la vez voy a llevar siempre un cubo de agua, qué narices, Seila, Seila, Tuve a Seila va, coño, qué cojones, qué cojones, qué cojones, qué cojones, spawnean bichos aquí, míralo, míralo, ¿dónde está? spawnean bichos en la casa, joder, mal día en Levillápolis, ¿eh? Uy, yo cojono, ¿dónde está? ¿dónde está el hijo de puta, tío? ¿dónde estás? Ven aquí, cabronazo, ¿dónde está el enderman? Está ahí teletransportándose, míralo, míralo, qué hijo de puta, tío, míralo, míralo, no te va a mirar, no te va a mirar, vas a, míralo, ven aquí, zorra, tío, mira, pero, joder, ¿ya? ¿te me calmas o qué? Es que no le puedo dar, míralo, pues nada, hasta mañana, amigo, amigo, voy a hacerle un casco a Simón, estoy, estoy, estoy mal, estoy de bajón, que sí, que es un NPC, que en realidad no ha pasado nada, que no he perdido a mi hija, tío, pero, ¿qué hace aquí? 14 horas, pero, no sé, tío, no sé, a ver, están apareciendo un montón de monstruos aquí, y eso, no me hace gracia, es que voy a llenar esto de antorchas, y, es que encontré una mina muy buena, tío, pero, no sé, se me fueron, me fui, me fui, me fui pitando, porque entre que el episodio era largo, y ya, lo había hecho todo, o sea, ya, no me apetecía, me fui, aquí dentro spawnean cosas, voy a meterle algún, algo más, eh, ¿podéis cocinar? No tengo nada, no tiene objeto, pues si le doy, no, es que tampoco hay nada así que pueda usar para cocinar, pasamos esto, se cuelan bichos y no me gusta, creo que es porque por aquí no hay techo, o está esto muy oscuro, no sé, de todas formas voy a colocar por aquí, aunque sea así provisionalmente, voy a colocar por aquí algo, y, me voy a ir de, de mina, o sea, me voy a ir a la mina, un ratito más, con, con, con Simón, que mal lo he pasado, tío, y lo, y lo, y lo, lo sigo pasando mal, eh, pero vaya, la vida, ¿dónde está, Simon? Simon, Simon, míralo, ahí está, la vida sigue, bueno, Sheila, tú vete a, a lo que haces siempre, que es, eh, domar, está esto petado, de zombies, eh, Simon, ¿me sigues? No, no me sigues, vale, ven, 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 no, espera, 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 Simon, 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 espérate, sígueme, coño, vale, nos vamos a la mina, Simon, voy a hacer de ti un hombre, es que la, joder, tío, es que era la mejor, es que sin duda, era la mejor, mira, toma, un, un casco, sin duda alguna, y se llevó una burrada de flechas mías, eh, tenía ella un montón de flechas, voy a hacerme, voy a hacerme flechas, ah, si apenas tengo, tío, va a hacerme, eh, donde tengo madera, el siguiente, este episodio va a estar triste, eh, yo lo digo así, lo digo así, porque he perdido a mi hija, y, y, y estoy de luto, tío, no voy a estar súper alegre, estoy de luto, ya, chica, pero tú, ¿qué haces? he terminado de cazar, pero ¿a dónde vas? o sea, ¿qué haces exactamente? la primera vez me tardaste un montonazo, pues nada, ¿qué haces otra vez? voy a, soy muy pequeña, la última vez me tiré horas en cazar, en cazar una vaca, es que no sé, no sé exactamente, vale, es de noche, a dormir, nada, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir, nada, a dormir, nada, vámonos, ostras, FPS, ¿y ahora qué? ¿también estáis de luto o qué? a ver, vamos a dejar por aquí algo, el azul y, para grafitear, ¡hey! FPS, voy a, a ver, bueno, tras mucho pensarlo, ostras, es de noche a dormir, tras mucho pensarlo, he visto que, los hijos no están hechos para ir a, a, a la mina, entonces, de momento, voy a, hacer que se queden, o sea, no voy a llevarme a ningún hijo mío a la mina, ni a, Simón, ni a Sheila, Sheila va a ir, Sheila va a ir todo el rato, a lo de, a lo de cazar, a saber lo que es eso, pero él, ella lo hace, y Simón lo tengo aquí, eh, manteniendo la granja, o sea, yo le he dado a un este que es, mantener la granja, y él está, eh, cosechando, cosechando, entonces, voy a llevarme todo esto, y él, cada vez que aparece algo, él, lo cosecha, entonces, le voy a, eh, dar las semillas, y que siga ahí, dándole, venga, tú siga ahí, manténme la granja, de hecho, le podría dar a que me creara una nueva granja, pero creo que, no tiene, azada, azada, no, no tiene, ni yo, ni él, vale, así que me voy a ir a la mina, yo solo, por donde hemos ido antes, que la mina de antes estaba muy bien, y ayuda un montón, tener un hijo, o sea, tener un alien que te ayude, y, por eso, por ese motivo, me va a acompañar alguien, del cual no tengo amor a ninguno, entonces, tú me vas a, seguir, y, tu combate va a ser, a, a, arañas, a todo el mundo, hasta los creepers, vale, así que tú, me vas a seguir, y me vas a ser mi protector, no mi hija, sino este hombre, porque así siempre este hombre muere, pues, me da exactamente igual, vale, o sea, eso es lo que había que hacer desde el principio, te puedes llevar a mineros, y que, y que te minen, o esas cosas, pero yo, me voy a llevar un hombre, para que me proteja, nada más, o sea, ese hombre ahora mismo, me protege igual, de la misma forma que me protegía Sheila, Sheila Akira, se me olvidó, tío, y, y nada, entonces, para protección, va bien tener este hombre, pero así, si muere, no voy a, no, o sea, no, no me voy a poner triste, y es mejor, sacrificar a este hombre, ostias, vale, a ver, es mejor, sacrificar, ostras, se quita el agua, no, míralo, que jugón, que se tira ahí, oh, cuidado, 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 vale, muy bien, dale, ah, se me ha olvidado, había ido, mirad que no tengo el creativo, eh, que en ningún momento lo he usado, había ido al otro pueblo, había cogido los libros, y ya tenía para encantarme la espada al 30, mira, tiene 40 de vida, es que los otros eran unos niños, es que los otros eran unos niños, ostras, vaya, lloro, ostras, mira, mira, mira lo que, mira lo que tío, es que hace, es que hace lo que quiere, hoy va, hoy va, no, 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 mira lo 28, y se cura, y se cura, vale, vale, esperamos un momentito, tengo arco, tengo arco, y además recién hecho, pues nada, eh, no debía haber llevado a mi hija a la mina, ya lo lleva, ya haré que cumplan la, la misión más tarde, ya, o sea, haré que lo cumplan, pero lo cumplirán, pues nada, le pondré ahí a que pique en línea recta, durante tanto tiempo, y ya está, eso es todo lo que va a hacer, pero a partir de ahora no voy a ningún lado sin un hombre de estos, porque resultan útiles, tener un caballero, que tiene 40 de vida, claro, es que los niños, cuando son pequeños, tienen 20, y por eso, ninguno de mis hijos, tenía, había crecido, ves, porque no me han dado el logro de, vale, he terminado de cazar, muy bien, quédate ahí, quédate ahí en casa, que ya te, está, mira, está justo encima mía además, quédate en casa, mira, aquí, 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 aquí maldita sea, fue donde murió, ¿sabéis por qué? fue porque, podría haber hecho esto rápidamente, pero no lo hice, porque no tenía agua en ese momento, y la culpa está ahí, en este agua, este agua, la fastidió toda, vamos a subir por ahí, a ver qué hay, entonces este hombre ahora me sigue, y hace lo que le, o sea, ataca, básicamente, hola, mira cuánto oro hay ahí arriba, para, bueno, si la vía te da limones, haz limonada, así que, bueno, no voy a estar mucho tiempo, mucho más triste, porque no, 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 no va a solucionar nada, ¿vale? así que nada, alegría y, vamos allá, cogemos todo este oro, porque me alegra mucho que haya un montón de oro, porque necesito un montón de oro, y, bueno, ¡cómo le echo de menos, Akira! ostras, mi teléfono, bueno, paso de, no sé cortar ni nada, ¿ves? todo mejor, si es que, no tendría que haberme la traído, tío, no, no cuando tiene tan, tan poca vida, y, y no, o sea, mira cuánto oro, ostras, hay un montonazo, eh, ¿tú qué quieres? hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, vale, 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 mira cuánta agua, ¿por qué hay tanta agua? parece que hay un montón de agua, ¿no? a ver si se va, se va, muy bien, cogemos más oro, y ahora nos vamos a bajar a la profundidad, 10, o 11, a coger diamantes, porque es lo que ahora mismo más me interesa, diamantitos para el nene, yo quiero diamantes, yo quiero diamantes, yo repito, ahora voy a estar un poco más apagadillo, y es porque realmente, a mí me, te me tranquilizas, dale, dale, dale alegría, dale, mira, ¿qué pasan de ti? ¿qué pasan? ¡Ostras! ¡Ostras! me ha reventado la cara, ¡Ostras! eh, pues no es tontería, ¿eh? me ha pegado muy fuerte y muy cerca, podría haber salido muy mal esto, ¿eh? podría haberse terminado la serie ya, bueno, no, no, no se termina realmente, porque aparece como, como Seila, aparezco, ahora ya cuando muera, apareceré como Seila, ¡Ostras! ¡Ostras! vale, 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 esto puede estar muy bien, y a su vez, puede estar muy mal, si me falla el Shifting, aquí la cagamos, ¿eh? vale, a ver, ahí, créame obsidiana, créame obsidiana, necesito piedra, ¿eh? Piedra normal, eh, necesito piedra normal, ahí, un montón, piedra normal, para, para no liarla, ¿eh? vale, ojo, ojo, mucho ojo, que caer aquí abajo, hay un montón de oro, ¿eh? y, y puede, podría haber hasta diamante, pero caerse aquí, es, terminar la serie, ¡Uf! La, es que la voy a liar, la voy a liar, la voy a liar y mucho, además, ¡No, no, 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 la lío, la lío, la lío, la lío, pero la lío un huevazo, a ver si puedo coger el agua, e ir avanzando, con el agua, o sea, se, o sea, ir, quitando, eh, la lava, y generando obsidiana, pero para ello, tengo que coger esto de aquí, y caer encima del agua, que todavía sigue existiendo, ¡Eh! ¡Eh! ¡No me digas que se ha quemado el caballero! No me digas que se ha quemado, no me digas que es tan imbécil, no me digas que ha sido tan imbécil, tío, es que, imagínate, que me traía a Sheila o a Simón, es que aquí no pueden entrar, los hijos son, para picar, si tienen que picar, tienen que picar, en línea recta, en un lugar donde sepas, que no va a pasar nada, se me ha muerto el caballero, eh, voy yo solo, va, que somos leones o huevones, digo, voy a, voy a, digo, voy a volverme, pero no, 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 que somos leones o huevones, porque si me encantase la espada, vale, ahora podemos, generar más, generar más, vale, vale, eso me gusta, ¿a cómo va de los 100 metros? ¿cuántos son 100 metros? Para darle el esqueleto, digo, estamos en una buena distancia para picar, todavía podemos picar, ¿cuántos son 100 metros? Pero para eso ya, la, tener claro dónde está el esqueleto, vale, ahí, entonces, vámonos a alejar, 100 metros, es que es demasiado, eh, y además me da miedo, me da mucho miedo, no sé, ahí va, eh, vamos a probar un momentito, larga, solo para ver dónde está, y es que aún ni siquiera se ve así, es que no, esto no son 100 metros, no sé cómo va, no sé cómo va esto, eh, vale, normal, y nada, seguimos un poco, el caballero, útil, eh, jo, yo conseguiría el logro de los caballeros, y luego ya los gastaría, porque van a morir, me suena, me veo que van a morir todos, viniendo a las minas, y van a ser un ratito inútiles, ¿para qué tengo arenisca, tío? Dame lo importante, el carbón, y la redstone, ahí si pudiera haber metido el modo de los backpacks, cómo disfruto, cómo, uy, vamos, endermans de mierda, oh, 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 se ha muerto, por el agua, y la lava, ¿se ha muerto o no se ha muerto? Yo creo que, míralo, ala, le había dado al lado, tío, le había dado justo al lado, ala, ahí, púdrete, vale, 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 esto hay que hacerlo muy poco a poco, muy poco a poco, y además que estamos en una buena altura, hay que ir mirando diamantes, hay que mirar diamantitos, uy, va, 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 baja, 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 muy bien, vamos a poner por aquí, muy bien, bueno, dejamos eso ahí, vamos corriendo, retiramos aquí, retiramos el agua, retiramos, retiramos, muy bien, ahí hay oro, vamos a ver de momento por aquí, vale, por aquí no hay nada, nada de otro mundo, es de noche, tengo cama, no, no tengo cama, bien, he sido muy inteligente, Leviator, muy bien, te felicito, te está saliendo una serie, una serie, ¿cuánto llevaré ya? oh, mira, oro, hay mucho oro, nunca había encontrado en Minecraft tanto oro, y si lo encontraba, pasaba de él, pues es una suerte, voy a mantenerme al margen, de tirarme allá abajo, porque yo sé que voy a morir, o por un creeper, que ahora ya un poco lo dudo, porque mira, voy bien, o por un creeper, o, o, o por, eh, eh, te me calmas, eh, o por un creeper o en lava, como mi hija, es de familia, es, tenemos genes, morimos en lava, era una niña, tío, envié a mi hija a la muerte, tenemos más gravilla, ¿no? hay que, hay que mirar siempre, eh, me da miedo, en cualquier momento, tener, otra, otra gravilla, que estamos perdiendo, seguridad, eh, estamos yendo más a la, a que te pen, vale, vamos a romper aquí, todo, toda forma de spawn, un poco de hierro, uff, no me acordaba lo mal, que yo lo pasaba aquí en la mina, jugando a hardcore, una araña, tío, tendría que haberme encantado la espada, míralo tío, un esqueleto, me cago en todo, que te den tío, muere, muere, no, he fallado, muere, sube, ven aquí, ala, ¿qué pasa? ¡eh, un slime! era una, era una misión, un slime, lo tengo cerca, matar un, o sea, no he visto ningún slime, matar un slime es un logro, a ver si puedo, me estoy acercando, ¿eh? vamos, slime, que te quiero ver, vamos, 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 slime, aún será hoy un buen día, lo oigo al lado, ¿eh? justo al lado, por aquí, por aquí, por aquí, ¿dónde estás? ¡mira al lado! ¡bien! vale, dame, dame todo lo que tengas que darme, nos lo llevamos y te puedo dejar en par, a que te pudras, ahora, dame, dame tu bolita, de slime, y, pipi, 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 no sé dónde estoy ya, ¿eh? vale, sí, me ha quedado claro, las zonas que he investigado son las, yo creo que lo dejamos por aquí, ¿no? en el siguiente episodio seguimos en esta mina, que es buena, es buena, podría subir en creativo, o, sí, subiré en creativo, dejaré en cosas, cogeré otras, y volvemos, venga pues, un saludo a todos, y nos vemos, un pollo en la mano, nos vemos a todos, y en el siguiente episodio ya no estaré tan triste por lo de Kira, ¡hasta la próxima!